Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La plaza Cuba para siempre Santiago La casa en la junta La Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, la habana Cuba libre Maletón Cuba para siempre que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre que viva aquí Reima Cuba Cuba ¡Cuba! ¡Cuba Libre!